Hoy nuestro real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver Pienso en el escudo, se me endereza la piel Vamos al estadio, hoy no es día de perder Muchos esos ya de historia son Somos la puta envidia de Aragón A ti chaval ya te gustaría tener Todo lo que este equipo ha llegado ya a ofrecer Somos de primera por nuestra afición Estamos abajo por un señorito No sé si te suena, se llama Gabito Ridículo es visible desde mis ojitos Desde mi tribuna veo caer sudor Desde esos jugadores que se dejan el alma Vamos chavales, mantengan la calma Vamos a salir de esta con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir Pase lo que pase, vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír Aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team Tú te deberás suscribir Yo la Romareda a ATV Vamos ya y únete a futuros por civil Hoy nuestro real vuelve a nacer Solo los fieles lo vamos a ver Pienso en el escudo, se me endereza la piel Vamos al estadio, hoy no es día de perder Muchos esos ya de historia son Somos la puta envidia de Aragón A ti chaval ya te gustaría tener